Música 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 Que tu vaino esta flow Se ta se ta Pisa pisa Minta a guarda y no no Se ta se ta Pisa pisa Que tu vaino esta flow Se ta se ta Pisa pisa Minta a guarda y no no Se ta se ta Pisa 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 Música 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 Pisa, pisa, me está guardando, no no, Zeta, zeta, me está quedando sin mi coro Pisa, pisa, que tu va y no está flow, Zeta, zeta, no puedo poner en el show Pisa, pisa, me está guardando, no no, Zeta, zeta, me está quedando sin mi coro Pisa, 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 no puedo parar que tu tengo un móvil, Mi que familia no tengo que comer Entre bono y malo tengo que escoger, Tú me ven y yo no me gusta llorar La fué chiquito mi acumisa Así salió el físico sin un hendeza Pa' mi poniga camina mi que está Pa' mi me potrecer tu shit música A te música La que beat me smote por bailo 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 Que tu vaino esta floc Nampo pone nan yo Pisa pisa Minta worry no no Mita queda así mi co Pisa pisa Que tu vaino esta floc Pisa pisa Nampo pone nan yo Pisa pisa Minta worry no no Pisa pisa Pa' mi me patas Paraguán, paraguán, se como ésta Com un me apaco de mí Paraguay, 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 mi sol Pumirat, Pam, Pumirat Paraguay, Paraguay, se conozco todo Pumirat, Pam, Pumirat